Yo bajo mi candidatura a cualquier forma de postulación. Asumo esta candidatura porque amo a Chile. 29 de abril de 2013, día crucial para la historia de la UDI. Lorenz Goldberg se bajaba de su candidatura presidencial y solo minutos después, el entonces ministro Pablo Longueira asumía el desafío. Momentos críticos donde el entonces también secretario de Estado, Joaquín Levín, con permiso administrativo esa tarde, llegó, pero en un autofiscal. La Contraloría comprobó el uso no procedente del vehículo. La candidata Evelyn Matei defendió a su actual generalísimo de campaña. Todos los seres humanos nos equivocamos. No estoy segura que fue sin ningún tipo de maldad. Él tiene que haber tenido otro auto sencillamente, uno en el apuro. Hace lo que no debe y se equivoca. Y la Contraloría tiene que hacer lo que debe, que es un sumario. Pero para la oposición y el comando de Michelle Bachelet no se trató de un simple apuro. Este es un hecho que se enmarca dentro de la lógica de intervención electoral que ha caracterizado a la actual administración. Un hecho que transgrede las disposiciones legales y que esperamos sea sancionado. Y tememos que este tipo de conductas se sigan repitiendo en el transcurso de la campaña. Es una mala práctica, por cierto. Nosotros hemos dicho que no nos gusta que la moneda no esté preocupada de lo que tiene que estar preocupada, que es gobernar y que esté total y absolutamente involucrada en una campaña presidencial. A tal punto de no solo tener el corazoncito en un lugar, que eso es totalmente comprensible, sino que derechamente comprometer bienes fiscales. A pesar de los esfuerzos de CNN Chile por contactarlo, el ex ministro no quiso referirse al tema. Lo que queda es el sumario administrativo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros vamos a esperar lo que resulte de ese sumario y efectivamente, si así fue, no correspondía. Tal como lo señalan los dictámenes de la Contraloría, pero hay que esperar el resultado final de ese sumario. El error o descuido, una nueva historia donde se utilizan en temas políticos recursos que son de todos los chilenos. Jennifer Loos, CNN Chile.